Música Ok, damas y caballeros, les presento el Padillo de la Club Camino a clase Camino a clase Camino a clase Camino a clase Camino a... ¿Eh? Camino a casa Camino a casa Camino a casa Camino a casa Ya los veo, están al final de la clase Quieren mi dulce cogote para cebarse Mamá, no quiero volver al instituto, quizás mañana pueda faltar Mamá, ten piedad Te confieso que soy un friki, no me respetan Nadie quiere sentarse al lado de este cebolleta Me pegan en la nuca y no me dejan avanzar por el pasillo Soy el pardillo de la libreta Recuerdo que escribía canciones en todo momento Y que todos se reían, decían que perdía mi tiempo Ahora, mientras ellos curran en la obra Yo escribo mi obra Gano más pasta y sigo durmiendo Hay que mal sienta saber Que lo que tú ganas al año El pardillo lo gana en un mes Abusón, métete con él mientras puedas Porque no podrás cuando acabe este repartidor de quebas Qué gracioso meterse con el pardillo Ahora todos quieren saber de mi dinero del bolsillo Qué interés tan repentino Por ser mi amigo Pena por mi dedo, corazón ¡Cretino! Camino a clase Camino a clase Camino a clase Camino a clase Camino a... ¿Eh? Luke Comigo a casa, comigo a casa, comigo a casa, comigo a casa, comigo a casa Escribo mi venganza para ti, abusón, por el infierno que tuve que pasar de adolescente En esta canción no solo hablo por mí, sino por todo el que pasó y está pasando en el presente Escucha, es el inadaptado el que progresa, el distinto es el pastor y no las ovejas Tienes una prueba justo enfrente de tus tejas, el karma va a ser ahora el que te dé a ti la colleja Como sientas saber que Peter G. era el padrillo de tu clase y ahora mírale Ganando pasta desde los 20 con buga y casa, respetado en dos continentes Hoy las víctimas bailarán por todo lo que la abusión nos hizo pasar Y no pienso sentirme mal por alardar de lo que tú seguías haciendo rap No ha sido fácil, no se regalan galardones, cuando tú estabas en la calle yo estaba escribiendo canciones En el estudio, creyendo en lo que hacía, el padrillo acaba siendo tu fin de la poesía Más de 7 años aguantando sus críticas, Peter G llega con esta bomba de relajería como venganza ¡Trapadlo hijos de puta! ¡A tomar por culo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar con los 500 efectos delmouth ¡Vamos! ¡Vamos a crear 300 maras! ¡Es no lo que tenés posible! Fuerzo déjastre Jurassicús de Politten El mundo es muy violento Suscríbete su creyente